¿Qué es el escenario nacional? En el país perdió credibilidad, perdió fundamentalmente el gobierno nacional Aquilo que había ganado en las elecciones un mes atrás, en octubre Y empezamos a tener dificultades Con mucha gente en ese momento en la calle A partir de ahí se generan corridas cambiarias Pasamos de un dólar de 19.20 a un dólar de hoy casi 40 En un año Acordate, a mitad de año El gobierno nacional tuvo que tomar medidas económicas Como ir al Fondo Monetario Internacional En un momento de crisis, incluso institucional Para el país donde hubo que respaldar Todos, todos tuvimos que respaldar La continuidad de este gobierno Acompañarlo y apoyar la posibilidad de no ingresar No entrar en un default Creo que fueron, por eso yo veo un año muy muy difícil El que cerramos ahora Con muchas dificultades, con el crecimiento de las tarifas Que impactó directamente también en el usuario En todos los ciudadanos Que hizo que la economía se retraiga Tengamos un índice muy alto Tengamos un índice muy alto de inflación En diciembre se hablaba del año pasado De una inflación del 15% Hoy superamos los 40% Así que el ciudadano común De a pie El poder adquisitivo ha caído Por lo que decía El valor del dólar Y por otro lado El crecimiento de las tarifas Y la inflación Todos aspectos que generaron Que la economía se retraiga Y también el ingreso de importaciones Ha hecho que las pymes Y la pequeña y mediana empresa Estén en dificultades Esto lo vivimos también Todas las consecuencias de esto Las vivimos en la provincia de Misiones Impactan fuertemente Algunas más, otras menos El gobierno provincial ¿Qué hace? Ante estas situaciones Y este contexto Salió con medidas Que acompañan fundamentalmente A todo el sector de consumo Y acompañando también a las pymes Para que a través de, por ejemplo Subsidiar el crédito Puedan seguir funcionando En un contexto de una provincia Donde estamos agredidos Fundamentalmente por el comercio exterior Tanto de Brasil Como de Paraguay Entonces creo que Ha sido un año Con un diagnóstico Muy, muy difícil Los misioneros Pudimos llegar a esta situación Con una economía ordenada Sin endeudarnos Sin endeudarnos Un gobierno que cuidó Fundamentalmente La plata No poniendo el dinero En otro lugar Que no sea En el bolsillo De los ciudadanos de Misiones El consumo Para que pudiéramos Seguir viviendo Lo mejor posible Mitigado Digamos Toda esta situación Con políticas activas Exactamente Con políticas activas Directas Que impactan directamente Por eso hoy Porque se reactiva La economía Se mantiene La articulación De la economía En la provincia Podemos Seguir generando El consumo Además El gobierno provincial A diferencia Del gobierno nacional No dejó fuera Empleados Del estado Cosa que ocurrió En el marco nacional Y tampoco El estado provincial Dejó de pagar Los sueldos En tiempo y forma De las provincias Que paga El sueldo En tiempo y forma Antes del 30 Son solamente 3 En el país Y eso Es El marco De ser Una provincia Previsible Permite Que cualquiera De nosotros Que dependa De la provincia Directa o indirectamente Los pagos Ocurran Con la frecuencia Se mantiene La circulación De la economía Ahora Con todo este panorama ¿Cuál es la perspectiva Que ve usted Para el 2019? Las perspectivas Para el 2019 Yo creo que Desde lo económico Vamos a seguir Teniendo dificultades Me parece Que el gobierno nacional Tiene dificultades Hoy para Salir de este momento Si bien hoy Estamos viviendo Una situación Más tranquila Que el resto del año El dólar Se mantiene estable Es necesario Yo creo que Trabajar sobre La reactivación Del sistema Económico En el país Por controlar La inflación Vamos hacia Retraer la economía Lo que hace Que la pequeña Y mediana empresa Retraiga su venta O su producción Y eso no es bueno Yo lo que creo Que tenemos que reactivar La economía Inyectando El activo Del dinero Circulante En todo el país Y eso es Lo que nos está Haciendo falta Y creo que El gobierno nacional Todavía no le encontró La vuelta Para activar Desde el ministerio De producción La actividad económica En nuestro país Creo que eso es Una gran dificultad Que vamos a tener El año que viene Si no vamos Hacia esa Hacia esa Perspectiva Yo creo que Está garantizado Para este año Los dineros Que Se han convenido Con el Fondo Monetario Internacional Eso Podría dar Una perspectiva De continuidad De esta situación De tranquilidad Lo que Uno No sé Y no podemos Manejar nosotros Es Que va a ser El sistema financiero Que es el que Por ahí Desestabiliza Las situaciones Económicas Del país Yo creería Que Siendo optimista Nosotros los misioneros Como Decimos siempre Tenemos que vivir Con lo nuestro Tratando de mitigar Las dificultades Que aparezcan Desde Desde La economía Nacional Y en esa perspectiva Yo creo que Estamos bien Este Un gobierno atento Tratando de resolver Las problemáticas Puntuales Asistiendo Directamente Fundamentalmente Yo creo que La asistencia Directa A los que Tienen Dificultades No importa El orden Económico Que sea Ahora lo increíble Es que La provincia Digamos A taja Contiene Todo lo que puede Pero siempre Ligada a factores Externos Con mucha incertidumbre Por lo que usted dice Como arranca ¿No? ¿Por qué? Porque A ver Marcelo Concretamente Un plan Nacional Económico Hoy No está Previsto Yo lo que creo Que desde Lo político Es la resolución De esto No tenemos Que pensar Solo en la economía Si nosotros No vamos Hacia Creo que es fundamental Este Yo puedo tener Muchos ingresos Pero si soy Desordenado No me alcanza Igual la plata Marcelo No me va a alcanzar Nunca la plata Lo que nosotros Debemos ordenar Es a través De actitudes Concretas Y la gran actitud Que nos está faltando A los argentinos Es la del encuentro Es decir La grieta La crispación Reina hoy En el país Y en este año Electoral Que comienza Apareció Una alternativa Justamente Alternativa Federal Tratando de colarse Entre la grieta Digamos ¿Cómo ve usted Este armado? Yo lo que creo Que aunque no termine En candidaturas Es una idea Que hay que sostener La idea Del encuentro De los argentinos No Del enfrentamiento Yo gano Y el otro pierde En elecciones Debemos ganar todos O sea Cuando vos te convertís En un gobernante O un funcionario No podés gobernar Para el sector Que te dio los votos Claro Debes gobernar Para todos Aún Y con más razón Incluir aquellos Que no te han creído En la propuesta Es decir Darle razones Para que se incorpore Para que colabore Para que entienda Lo que estás haciendo Y además Incorporar Ideas Y propuestas Del otro sector Y esto es lo que Nos está haciendo falta Sentarnos todos A la mesa Y definitivamente Corregir Actitudes Creo que la actitud De la política Es escuchar a todos Tener en cuenta A todos Y hacer lo mejor Para todos No solo Respondiendo A algún sector Nosotros en el país Tenemos esta vieja costumbre De que el que gana Hace Lo que quiere Y el que está Fuera Tira piedra Buscando De que el que está Se caiga No Lo que tenemos Que entender Es que todos Tenemos que estar Incluidos Para prestar Un gran servicio A los ciudadanos No pensar solamente En el poder Que es lo que Realmente Nosotros vemos Como Ocurre con esta lógica Es decir Trabajo para estar En el poder Pero no para Usar el poder Como servicio El poder debe ser Fundamentalmente Para servir al ciudadano Y esto es Lo que culturalmente Nos está aprendiendo En nuestro país Y finalmente En ese año En el electoral ¿Cómo ve el escenario En la provincia De Misiones Concretamente? Y su rol Para lo hacer Yo A ver Primero vamos a arrancar Por el final Mi rol es Acompañar Construir Estar cerca Fundamentalmente Porque tengo un rol Hoy Importante Que es el De ser diputado Nacional Y estar al servicio De todos los misioneros Mi rol Va a ser Siempre Esto que Estábamos hablando Recién Buscando que Todos los misioneros Y fundamentalmente Nuestro espacio Político Tenga una propuesta Que sea vista Como un lugar De encuentro En el que Todos Nos sintamos Acogidos La renovación O el frente renovador Debe ser Un espacio Y es un espacio En el que Cualquier ciudadano Deba poder expresar Sus voluntades Y sus intenciones Así que Desde ahí En ese lugar Me van a encontrar Y lo otro Que decía Yo creo que El escenario Provincial El escenario El escenario Provincial Creo que es Un escenario Propicio Para la renovación Estamos organizados Estamos trabajando En toda la provincia Y creo que Viene un año Bueno Electoralmente Para la renovación Porque es La continuidad De un proyecto El proyecto No importan Las personas Sino Lo importante Fundamentalmente Es que La renovación Sigue haciendo cosas Y van a seguir Vamos a seguir Haciendo cosas Por todos los misioneros Fue importante El encuentro Ayer En Ruiz de Montoya Intendentes Ex intendentes Funcionarios Ex funcionarios Legisladores De toda la provincia Si Es importante Esto es bueno Porque Lo venimos haciendo También Desde otros sectores Y otros espacios Dentro de la renovación Lo hicimos el día anterior Con un grupo De intendentes En la zona sur Estuvimos hace unos días En Campo Grande Esto ahora Ruiz de Montoya Estuvimos en Santiago De Liniers Creo que es una dinámica La dinámica del encuentro Es decir Nos encontramos Para poner lo mejor De cada uno de nosotros Para servir al pueblo misionero Eso es Y además es Animador Hay gente que Los vimos hace un año Dos años Gente decía Tres años que no se veía Exactamente Hace mucho tiempo Que había pasado Y bueno ahora Nos encontramos Entonces es la oportunidad De preguntarnos Qué le pasa No en la política En su vida particular Qué está haciendo Cuáles son sus aspiraciones Esta altura del año Además es propicio Para generar ese clima Digamos Viste que uno recorre la mesa Habla con uno Con otro Uno te cuenta Cuáles son sus aspiraciones Para el año que viene Intendente Otros dirigentes Que quieren ser Entonces creo que Nosotros vivimos En una provincia Donde La expresión del afecto Es fundamental En la construcción De lo que Uno quiere hacer En común Ya sea la política U otra actividad Vos conocés El ámbito del deporte Por ejemplo En varios aspectos Si uno no construye Afecto Es difícil construir equipo Y es fundamental En esto El equipo de la renovación Está intacto por esto Por la fraternidad Que vivimos